Hola amigos, hoy voy a hablaros sobre las cuatro dudas más frecuentes en temas de afilado. Últimamente estoy recibiendo bastantes correos que siguen una misma pauta y junto con los que recibía antes pues me vienen a dar una idea más o menos general de por dónde van los tiros con las dudas que soléis tener con estos asuntos, sobre todo cuando estáis empezando. Sobre todo cuando no conocéis mucho este mundillo y os preguntáis las cosas básicas, las cosas por las que hemos empezado todos. Así que he hecho una lista con las cuatro principales para hacer un vídeo recopilatorio sobre ellas y que los que estáis empezando podéis tenerlo un poquito más fácil a la hora de entender de qué va este mundillo y cómo empezar. Una de las preguntas más frecuentes que tengo habitualmente es ¿qué grano de piedra es mejor o de qué grano compro la piedra? Esto es una pregunta interesante porque generalmente el que empieza en este mundillo no tiene muy claro qué es el grano de la piedra y qué ventajas tiene una con respecto a otras. Antes de empezar a hablar qué grano de piedra es mejor o cuál compramos voy a hacer una aclaración sobre el grit de la piedra o el grano. El grano de la piedra, el grit, es una medida indirecta del tamaño de la partícula abrasiva. Una piedra del 400, una piedra del 1000, una piedra del 5000 reciben ese número porque es el número de partículas abrasivas que caben en una unidad de superficie. En un pequeño cuadradito cuántas cabrían si las metemos todas juntas. Eso nos da una medida indirecta del diámetro, es decir, cuanto más gorda sea la partícula menos caben, por tanto el grano es más bajo. Una 400 es una piedra de un grano, de una partícula abrasiva gorda, una 320 es aún más abrasiva porque la partícula es más grande, una 5000 la partícula es muy pequeñita, con lo cual el bocado que deja en el acero es muy fino, etc. Creo que con esto os hacéis una idea de a qué se refiere el tamaño de la piedra. Sin embargo, el tamaño de la piedra, el tamaño de la partícula, el grit, todo eso es lo mismo, no indica ni la forma de la partícula, ni la calidad del abrasivo, ni la resistencia que tiene la partícula abrasiva al desgaste o a la rotura, ni la capacidad abrasiva de la partícula, ni la calidad de la piedra, que también depende del aglutinante que mantenga juntas esas partículas, ni la densidad de partículas abrasivas en la piedra. Y vamos a repasar esto un poco más en detalle. En primer lugar, no todas las partículas abrasivas tienen la misma forma. Hay unas que son más redondeadas, otras un poco tirando a unos bordes más angulosos, como por ejemplo el diamante, siempre tiene unas aristas un poco más marcadas, hay otras partículas que son más redondeadas, más bordotas, otras de diferentes formas geométricas. La calidad del abrasivo es un término un poco genérico para indicarnos lo bien que come metal y el acabado que deja en la hoja. No todos los abrasivos tienen la misma calidad, porque no todos tienen la misma composición, ni la misma forma, ni los mismos parámetros que vamos a resumir a continuación. La resistencia de la partícula abrasiva al desgaste o a la rotura, lo que se refiere es que hay partículas abrasivas que aguantan muchísimo maltrato, que aguantan muchísimo desgaste, como es el diamante, por ejemplo, y otras que son blanditas y se desmenuzan enseguida, como algunos tipos de piedra natural o algunos compuestos sintéticos que enseguida se destrozan, se desmenuzan y pierden capacidad abrasiva. La capacidad abrasiva de la partícula, que es el siguiente que tengo aquí en la lista, pues es la cantidad de metal que come por cada pasada. Una piedra del 400 de un tipo de abrasivo no tiene por qué comer lo mismo, de hecho no come lo mismo que otra piedra del 400 con una partícula abrasiva diferente. O sea, diferentes compuestos abrasivos dan diferentes retiradas de metal, diferentes mordidas en metal, diferente velocidad de trabajo, diferente acabado en la superficie, etc. Es decir, el número por sí mismo no nos lo indica todo. La calidad de la piedra, como he dicho antes, depende tanto de la partícula abrasiva, de lo que acabamos de hablar ahora, como de la aglutinante que las mantenga juntas. No es lo mismo una piedra sintética, de estas de doble cara que se pueden comprar por 20-30 euros, que el abrasivo es un abrasivo de una calidad normalilla, unidas por resinas, que una piedra de cerámica sintética, de óxido de aluminio blanco, con aglutinante de magnesio. Pues hombre, no es lo mismo un 400 de un tipo que un 400 de otro. No es lo mismo un 10.000 de una piedra china, que vale nada y menos, vale dos duros, que un 10.000 de una nanihuachosera, por ejemplo, que está cerca de los 200 euros. Hay una diferencia entre ellas. Y luego la densidad de partículas abrasivas en la piedra, que es algo que lo pongo aquí porque es un factor más que influye, pero realmente es un dato que por lo general los fabricantes no nos lo suelen dar. Pero esto a lo que se refiere es a la proporción que haya en la piedra entre partículas abrasivas y aglutinante. Es decir, qué proporción de la piedra es abrasivo y cuál es material para mantenerse abrasivo junto. En definitiva, la calidad de la piedra o qué piedra os conviene más o qué marca o qué etcétera, pues no viene determinado solo por un número. Quiero que sepáis que ese número que acompaña a la piedra, ese grid, significa simplemente lo grande o lo pequeña, que es la partícula abrasiva y punto. La siguiente pregunta que me suelen hacer es ¿qué piedra me compro? La diferencia con lo anterior es que aquí ya no preguntan qué grano ni intentan juzgar la calidad de la piedra por el número, sino que preguntan qué piedra se compra, lo cual es una pregunta que aunque sea más genérica, me parece mejor orientada porque ya es una pregunta a lo concreto, ¿no? ¿Qué compro? ¿Qué me llevo a casa para afilar y que me pueda dar buenos resultados? Pues bueno, la respuesta a esto, pregunta genérica, respuesta genérica, la que prefieras, pero, y aquí viene el pero, aquí viene lo importante, que sea de calidad. ¿Cuál recomiendo yo? Yo recomiendo las piedras de abrasivos, las piedras de afilado a mano de cerámica sintética. Me da igual la marca, yo no me llevo dinero por ninguna, no colaboro con ninguna, pero sí que os tengo que recomendar, pues que compréis el mejor abrasivo posible. ¿Marcas buenas en el mercado? Que a menudo me preguntáis, ya vale, cerámica sintética, pero recomiéndame una. Depende también de lo que queráis. Hay piedras que son muy delgaditas, que son muy cómodas para llevarse por ahí de viaje, pero que aguantan menos el desgaste, que esas a mí particularmente me gustan más porque soy muy de echarlas a la mochila e irme a afilar por ahí con cualquiera. Luego hay otros bloques que son más gruesos, que aguantan más, que no son, no tienen una gran diferencia de precio con las otras. Entonces, pues depende un poco de lo que queráis. En bloques finitos tenéis las Kramer, que a mí personalmente me gustan muchas porque fueron de las primeras piedras serias que tuve en el afilado. En la misma línea, tenéis las Shapton Glass, las Shapton Kuromaku son de una gama un poco inferior, pero también dan buen resultado, también son finitas. En bloques un poco más gordos están las Naniwa Chosera o las Naniwa Pro, están las Miabi, etc. Hay una serie de marcas. Id a por la que queráis o por la que más os guste, pero que sean piedras de calidad. Mientras el abrasivo sea de calidad, mientras el bloque sea bueno, comprad el que queráis. Eso sí, id a por uno bueno. La tercera duda más frecuente sobre el afilado. ¿Qué material necesito? Porque bueno, la piedra es una cosa, pero ¿qué necesito yo en conjunto para comprar? Bueno, pues principalmente tres cosas. Uno, al menos una piedra, que ya hemos hablado de esto antes. Dos, un soporte para la piedra. Valen poco, los podéis tener tanto de goma para encima de la encimera, encima de una mesa, con los que suelo afilar yo en los vídeos del canal. O uno de estos que llaman soportes de puente, puentes para el fregadero, que no son ni más ni menos que una tabla, generalmente con varias piezas, extensible, que se fija al fregadero y que se coloca la piedra encima. Bueno, los dos tipos principales de soporte son esos, id a por el que queráis, a por el que os resulte más cómodo o incluso si sois un poco manitas os lo podréis fabricar vosotros mismos. Y el tercer elemento que necesitáis es una placa de aplanado. Las piedras de afilar tienen que estar siempre perfectamente planas. Afilar es una cuestión de geometría y necesitamos una superficie plana de referencia para tener un punto de contacto con la hoja del cuchillo, con una geometría conocida. Estos tres elementos son más que suficientes. La placa de aplanado hay de varios tipos. Por el precio que tienen actualmente es recomendable irse a por una de diamante. No salen excesivamente caras, el trabajo lo hacen rápido y el acabado es bueno. Hay otros bloques que habréis visto, que hay algunos que son para sujetar con la mano, otros que son bloques directamente más grandes, que son como de piedra con unos surcos en la superficie. Esos son bloques de carburo de silicio, que son auténticas esponjas de agua, secar eso, hay que echarle paciencia, y además se van desgastando a medida que se van utilizando. Las placas de diamante, como son un bloque de acero con diamante pegado en superficie, el bloque de acero no se desgasta. A medida que se va desgastando el abrasivo, el diamante va dejando de comer, pero la forma es siempre plana porque el abrasivo está solo en la superficie, el resto del bloque de acero no se desgasta. Y la cuarta duda, que esta me ha dejado un poco descolocada cuando la he leído, es ¿las piedras se utilizan con agua? Sí, todas las piedras se utilizan con agua, no se os ocurra utilizar ninguna en seco. Las piedras de calidad basta con remojarlas un poco en la superficie, que estén húmedas para que deslice el cuchillo, para que la piedra se empate un poquito y deje liberar esas partículas abrasivas, pero todas se utilizan con agua. Alguno me dirá, ya, pero hay piedras al aceite. Ya, no vais a utilizar piedras al aceite. Y en caso de que compréis por casualidad una piedra al aceite, se pueden utilizar también con agua. Lo que no se puede es echarle aceite a una piedra al agua porque se estropea. Y una piedra al aceite que se use con aceite no se puede utilizar con agua nunca más, hay que utilizarla siempre con aceite. En resumen, las piedras que vosotros vais a utilizar se utilizan con agua, se utilizan siempre con agua y solo con agua. No se utilizan ni en mojado ni con aceite, así que no os metáis en jardines solo con agua, el suficiente como para que deslice el cuchillo por encima y con eso es suficiente. Hasta aquí este vídeo, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.